El alcalde de Castellote, Ramón Millán, ha sido investido esta mañana presidente de la Diputación Provincial de Teruel. En el Pleno de Investidura ha recibido el apoyo de los nueve diputados del Partido Popular y de los cinco del Par. Los pronósticos no se han aclarado hasta el último momento. Primero se preveía una intención de pacto entre aragonesistas y socialistas, pero más tarde los aragonesistas se hubiesen decantado con los populares. Con los dos partidos había buena sintonía. Carmen Povo iba a ser la candidata del PP y José Ramón Morro del PSOE. El Par ha dilatado sus movimientos hasta esta mañana cuando ha apostado por votarse a sí mismo encabezando Ramón Millán. El PP ha optado por apoyarle. Entre otros aspectos, en su discurso de investidura, Millán ha reivindicado un reparto justo de las ayudas de la PAC en la provincia, la lucha contra la despoblación y el futuro del carbón autóctono, entre otros. Don Ramón Millán ha recibido 14 votos. Don José Ramón Morro ha recibido 8 votos. Don Pedro Bello ha recibido 2 votos. Y Don Javier Carbó, 1 voto. En Vilo he estado yo hasta que he empezado a ver los votos. Os lo creéis o no. Yo llevaba tres discursos en una carpeta. A vuestros compañeros se los he dicho esta mañana. Podían ocurrir tres cosas diferentes. Podía ocurrir que nos apoyaran los dos, podía ocurrir que nos quedáramos en la oposición. Teníamos claro que teníamos estas opciones y estábamos cómodos en el sentido de que las habíamos asumido. Era algo que decidimos ayer, ayer muy a última hora, que consultemos con diferentes partes de la provincia, con todos los rincones, con los afiliados y los votantes a los que nos debemos y opinaron que era la opción, la opción que teníamos que adoptar y que si no teníamos la presidencia, pues teníamos que estar en la oposición. Y el riesgo lo corriamos y, bueno, pues ha salido como ha salido. El presidente ahora soy yo y tenemos que formar un equipo de gobierno de nuevo con el PP. Nosotros hemos decidido apoyar a Ramón Millán como presidente de la Diputación Provincial en representación del Partido Aragonés, obviamente por la trayectoria que hemos llevado estos cuatro años de trabajo en común, por el buen bagaje que hemos hecho conjuntamente de la gestión de los recursos provinciales y de los servicios que prestamos a los ayuntamientos y en Aras a continuar trabajando en esa línea, que creo que ha sido muy positiva en estos últimos cuatro años, como se ha explicado por la portavoz del Partido Popular en Mabú, con unos fondos de más de 72 millones de euros para los ayuntamientos, una reducción de deuda cercana al 40%, pues pensamos que esa es la línea de trabajo, que lo hemos hecho bien conjuntamente y que la alternativa, si no apoyábamos, era que hubiese un gobierno de izquierdas y pensamos que el mejor gobierno que puede haber en estos momentos es un gobierno en el que podamos colaborar el Partido Aragonés y el Partido Popular. Es un poco extraño, además se contradice mucho con lo que el Partido Popular está diciendo en el resto del Estado español, donde se acusa al Partido Socialista de pactar con otras fuerzas para desbancar los ayos de las instituciones y bueno, aquí resulta que son ellos los que votan a una fuerza minoritaria, pero en todo caso eso lo tendrán que explicar ellos. De acuerdo con las reglas del juego democrático y una vez concluidas las votaciones y constituida la nueva diputación, quisiera que mis primeras palabras como presidente fueran un sincero testimonio de gratitud hacia todos aquellos que han votado mi investidura. Gracias. 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 Gracias.